bueno qué tal cómo están ustedes señores otra vez por acá felicitaciones espero se encuentren bien señores bueno mucha información básicamente lo mismo no lo que yo siempre llevo por acá que es el tema de migración los albergues creo que lleva esa información de los albergues un venezolano que fue puñalado a raíz de ese incidente de esa situación negativa con el venezolano el cual era era un hombre bueno según relata un amigo de él estuvieron cuatro años en la academia militar en venezuela era militar era un buen muchacho era un buen hombre y perdió la vida a manos de otro migrante peruano parece que se colió tal y que se yo no estaba solo estaba con dos más tres más pero capturaron a la homicida la homicida como tal lo capturaron con el cuchillo a pocos metros del porque él es más vivo él se va a escapar en nueva york se va a escapar la policía en nueva york están siendo arrestados con frecuencia inmigrantes recién llegados a la ciudad de nueva york y según las autoridades lo más preocupante de todo esto es que los detenidos no están siendo investigados adecuadamente porque no tienen una identificación consigo violencia entonces a raíz de esa situación han salido varias publicaciones estaba leyendo telemundo estaba viendo univisión estaba viendo varios portales aquí en español que siempre chequeo yo y guau hay varias cosas que salieron a la luz pública una cárcel básicamente la ley de la selva ahí reina la ley de la selva guau un sitio seguro para una persona un sitio seguro para una persona que está aterrizando que está llegando a un país que no conoce en busca de una mejor oportunidad en busca de una ayuda en busca de de bueno de salir adelante se le brinda estos 60 días para que estén ahí para que puedan resolver resulta que estos 60 días se convierte en 60 días presos básicamente así así lo describe de estas personas una cárcel básicamente un refugio una cárcel venezolana donde la gente tiene que cuidarse las espaldas en que cuidarse porque este va a apuñelar este me va a robar este va a romper la comida este me va a tal y qué sé yo a sus situaciones hablan de el gobierno ya se pronunció va a poner detectores de metal estas cosas que usan a los estadios las cosas que usan en los estadios estas cosas que usan en las fiestas que para detectar si la persona lleva algún tipo de hierro de armamento encima van a poner carteles con indicaciones con normativas no sé yo pensé que eso existía no existía también hablan de que salía entraba no hay control no hay nada señores bueno yo lo tengo por acá hay un comentario que me llamó la atención señor poderosamente me llamó la atención un comentario de un suscriptor acá que no logré tomar el nombre donde hay situaciones negativas en el mundo hay un venezolano básicamente lo que él dice donde hay una situación negativa en el mundo hay un venezolano qué está pasando con nuestra gente qué está pasando con la comunidad venezolana en el mundo rayar cosas negativas tren de aragua secuestros estas cosas extorsiones trata de blancos recordemos que yo les llevo una información de unos tren de aragua secuestraron niñas y las obligaban a este tema lo que está pasando en ecuador señores es un tema de noticia mundial un tema que todo el mundo sabe que lo que está sucediendo ahí fue noticia mundial hay dos menores y un venezolano ahí dos menores y un venezolano no ha sido identificado todavía ya saben que es venezolano la gente de ecuador está bastante molesta no quieren venezolano allá se han pronunciado ya no quieren a ningún venezolano a mí no quieren expulsar de allá porque donde hay una situación negativa hay un venezolano el comentario la persona hizo el comentario este comentario tiene más de 25 30 likes y tiene muchos comentarios debajo de él ya que enfrentan la justicia por peleas domésticas asaltos y hasta robo señores el magnate millonario este que tuvo una situación con niñas y tal y qué sé yo jeffrey asten creo que se llama jeffrey asten una situación donde niñas y altas personalidades presidentes altos funcionarios y mucha gente de importancia a nivel mundial una situación que estuvo preso lo consiguieron muerto en su en la casa una cárcel federal nueva yo cosa bien rara no para conseguir una persona muerte en una cárcel federal bueno esta persona tiene un avión se quería deshacer el avión un avión el avión tiene hasta de hecho un nombre cariñoso pero no recuerdo en este momento el avión a quien se lo vendió a quien le vendió el avión a un venezolano todas las cosas turbias en el mundo no lo quiero pensar así hay un venezolano ahí el señor alzaa salió de la cárcel detrás de alzaa están saliendo miles y miles de cosas de venezolanos opositores del gobierno involucrado con alzaa es lo que está leyendo por ahí no hay nada alterarse de las cosas que pasan con nosotros con la comunidad como yo siempre lo digo detrás de alzaa había un poco de venezolano también involucrado en esa trama de corrupción de la homía y todo este tema de los venezolanos y eran de la oposición es lo que dice mil situaciones negativas en el mundo y ahí presente un venezolano bastante triste no albergue de nueva york señores una cárcel es lo que dice aquí básicamente la ley de la selva reina en albergue de nueva york donde apuñalaron al venezolano así es el título de esta noticia comienza a salir detalles de lo peligroso que es permanecer en un albergue algunos migrantes lo comparan con una cárcel un sitio donde tú aterrizas donde tú llegas donde tú quieres estar tranquilo donde te estás preparando psicológicamente para buscar trabajo para salir adelante para crear tus hijos para tal y mil cosas que bueno no tienes un dólar pero llegaste ahí te dieron esa oportunidad qué gobierno en el mundo qué gobierno en el mundo le da asilo y le da estos beneficios a hoteles de 400 dólares diarios todo este tema a unas personas que son ajeno a ti entonces complicado creo que ya lo he dicho mil veces el mismo tema la muerte de un venezolano en un albergue en ronda hayla de nueva york desató el miedo la angustia en el recinto en el recinto donde predomina la ley de las selvas según contado por la cadena univisión un migrante venezolano bajo el anonimato para proteger su vida al virtud sobre la situación de inseguridad que se vive en el refugio donde predomina la ley de la selva ningún ser humano tiene que pasar por esta mierda es una cárcel hay vigilantes pero por todos lados pero nadie hace nada o sea todo el mundo entra y sale nadie hace nada el venezolano que tiene cerca de dos meses en el refugio asegura que si ahí te pasa algo conmigo sabe que te vas a correr o más duro que yo bueno básicamente lo que dice es que si tienes una situación conmigo sabe que tiene que correr más duro que yo una amenaza básicamente una amenaza si tienes una situación conmigo sabe que para que te salve tiene que correr más duro que yo lo que dice acá comparó la situación que vive en el albergue con una cárcel un migrante de origen colombiano recién llegado relató que la pelea donde murió el venezolano cañizales empezó en el comedor y luego continuó afuera entre otros detalles se conocieron tras la muerte del venezolano destaca que en la puerta del refugio no revisan a nadie los migrante temen que cualquier persona puede entrar con un arma y pase lo peor mientras que las autoridades de la ciudad de nueva york anunciaron que podrán detectores de metal en los refugios verificarán los antecedentes penales de cada solicitante de asilo y colocarán carteles para bueno prácticamente para regular el código de conducta de entrada y salida de los migrantes lo que dice señores el comentario me llamó la atención acertado porque ustedes saben que yo estoy en este mundo de los venezolanos en el mundo y yo no lo hago con mala intención yo no básicamente yo no lo hago con mala intención yo lo hago de manera que la gente se entere de lo que pasa con la comunidad en el mundo pero la gente me escriben cosas negativas posiblemente no te guste la forma como yo lo digo no lo digo con aquellas palabras de periodista esto te lo respeto si lo digo de esta manera que suena un poco poco dura no te guste te respeto pero no lo hago con esta mala intención lo hago de manera que te entere de muchas cosas que pasan en el mundo con la inmigración venezolana en Denver señores en Denver Colorado los migrantes en Carpa el lugar donde estaba no era un terreno público era un terreno privado de un parque estos señores los corrieron de ahí tienen que correrlo porque es una propiedad aquí se respeta la propiedad privada entonces estos señores llegaron y quemaron las carpas de malandro te brindan una oportunidad señores quemas carpas para Andreo estas situaciones cuando se ha visto esto compara un refugio de migrante con una cárcel escriban en los comentarios señores pasaba por aquí para darles información que verdaderamente me llamó la atención un lugar vuelvo y repito un lugar un sitio donde tú aterrizaste donde te brindaron una mano donde te brindaron un vaso de leche para tu niño donde te brindaron una comida un desayuno una manta para el frío Nueva York Denver Chicago sitios helados donde están los migrantes sin papeles sin cómo movilizarse también en los lugares más fríos de Estados Unidos entonces imagínate reina la zozobra roba la inseguridad me imagino que las cosas metidas por asumo yo cosas metidas por el boxe por la vaina hablan de puñales señores no me crea hablan de lo que se lee ahí hablan de puñales hablan de que la gente anda con cuatro ojos duerme con un ojo abierto un ojo cerrado wow señores imagínate eso no es migración señores eso no es migración venezolanos que que se han llegado se han llegado con se han arresto se han arresto el venezolano este Daniel que yo le llevé esto el año pasado Daniel no sé qué se han arresto ya recién llegado a la ciudad de Nueva York el otro que violó a la mujer en presencia de la niña en el en el hotel ya está preso también venezolanos afeitando afuera a 10 dólares afeitando afuera los refugios para rebuscarse haciendo de libre sin ningún tipo de documento la moto bueno entiendo esto yo no entiendo señores paso aquí ¿ah? ¿qué situación pasó aquí? ahí usted sabe vi varios relatos de venezolanos que están trabajando y vuelven al refugio o sea si ya conseguiste trabajo ¿qué haces otra vez el refugio? o sea a ver el refugio son 60 días de hecho lo están sacando el día de ayer creo que ya les hay información que lo están sacando de los refugios lo están sacando de los refugios se le venció el plazo el plazo era 60 días para las familias con hijos y 30 días para hombres solos se la venció el plazo hay una que tiene un año comentaron ahí hay una que tiene un año embarazada ya llegó embarazada y está todavía ahí o sea ya va a París y está todavía en el refugio señores repito otra vez de corazón lo repito y de buena voluntad estos videos son básicamente para que entiendas que estás en Estados Unidos hay más que un refugio hay mucho más que una moto para hacer delivery hay más que todas estas cosas hay más que un albergue para migrantes con una carpa hay más que eso hay más oportunidades si hablamos de oportunidades que es una de las cosas por las que tú te fuiste porque no hay oportunidades llegaste donde hay bastantes oportunidades Estados Unidos es el país de las oportunidades señores aquí viven los grandes del mundo los grandes del mundo viven en Estados Unidos la gente brillante la gente millonaria la gente que ha estudiado la gente que ha hecho cosas asombrosas en este planeta viven en Estados Unidos Elon Musk el dueño de Amazon el dueño de Facebook Michael Jordan LeBron James el mejor basque del mundo el mejor baseball del mundo todo está aquí o sea te vas a meter un refugio a vivir su sobra o sea es mi opinión personal señores yo lo hago de manera que te motive es que te motive y puedas abrir paso porque te vi en un refugio en una situación así wow señores o sea que tú vas a dormir con un ojo cerrado un ojo abierto este me va a apuñalear este me va a robar los zapatos me va a robar el celular me va a quitar la cadena te me comiste la comida me robaste el jabón cállese niño bájale volumen de ese radio es que el frío también ahí tiene culpa el frío o sea hoy ahí entra el clima también entra el clima nadie quiere morirse de frío afuera por ende tienen que estar todos adentro reunidos ahí compactados ahí señores son muchas mentalidades son muchas ideologías son muchas nacionalidades nadie sabe cómo va a reaccionar el otro nadie sabe cómo va a pensar el otro son mucha gente que se desconocen uno es rebotado el otro no gusta que lo vean esa es la situación entonces en Nueva York señores ya la alcaldía va a implementar las maquinitas estas de detectores de metales van a poner carteles con indicaciones para regular las normativas de entrada y salida y bueno lo que relatan estos venezolanos que no quisieron dar su nombre y está bien inteligentemente hecho porque de pana que si vas a una denuncia es mejor que no sepan quién la dio hablan de una cárcel una cárcel una cárcel tienen que cuidarte la espalda tienen que pegar la espalda de la pared y andar pila por ahí y ponerla por allá hasta luego chérenes feliz día para todos escriban en los comentarios para eso estamos opinen señores repetitivo yo con el tema de los migrantes señores lo hago de buena voluntad lo hago de buena manera no lo hago con ganas de yo también soy migrante yo me voy a poner en esa yo también soy migrante yo también pero yo llegué en otra situación en otras condiciones yo me preparé yo ahorro un dinerito señores yo me voy a ir bien preparado para no pasar roncha para no pasar trabajo para no llegar aunque aquí no existe esa vaina yo aquí en Florida nunca he visto nada al ver que posiblemente si haya si exista pero yo aquí no he visto nada de eso y aterricé acá y empezó a trabajar y echarle boli y salir adelante solo y bueno nunca he pasado atrás nunca he estado en una situación así entonces hermanos venezolanos agarren datos para que lleguen a viejos lo hago con mucho cariño me tomo mi tiempo noche son las 11 de la noche 11 de la noche yo ya estaba durmiendo llegué a trabajar y quise hacer este video para que se entere de la situación de los migrantes en el mundo de nuestras comunidades en el mundo señores bueno creo que lo dije ya hay un venezolano involucrado en la toma del canal de televisión en Ecuador una situación en vivo se metieron estas personas ya fueron capturados fueron 13 14 personas hay dos menores de edad que no han dicho el nombre y hay un venezolano ahí metido venezolano en esa situación lamentable señores lamentable no quiero que venezuela la reconozcan así la vean en el mundo así hasta luego señores feliz día para todos